En el este del país, tan solo en California, hay seis fuegos activos, 4 mil bomberos trabajando a toda marcha para contenerlos. El más grande es en el condado de San Bernardino, donde las llamas han quemado ya más de 17 mil acres y continúan amenazando unas 500 estructuras, por lo que cientos de familias permanecen evacuadas. En el condado de San Luis Obispo, el incendio Park Hill se ha logrado contener en un 60% por el fuego, ha destruido al menos dos casas, dejando una persona herida.